Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, así va a ser el nuevo Gran Premio de Las Vegas, con el que la Fórmula 1 quiere seguir creciendo los Estados Unidos. Y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 presentó durante esta reciente madrugada europea, su tercera competencia en suelo estadounidense. Las Vegas va a acoger desde la temporada 2023, o sea, la temporada siguiente, una carrera nocturna y callejera y urbana, quiero decir, en pleno de strip. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, al principio fue un secreto a voz, pero por fin se confirmó la reciente madrugada. La Fórmula 1 tendrá un Gran Premio en la ciudad de Las Vegas a partir de la temporada 2023. Los rumores de los recientes meses apuntaban aquello y el mismísimo campeonato ya lo dejó entrever hace un día. Y bueno, al comentar que iba a revelar un anuncio de suma importancia, lo es porque el Gran Circo volverá a tener tres competencias en Estados Unidos, junto con las del Circuito de las Américas en Austin, que está renovado hasta la temporada 2026, y la de Miami, que va a debutar de manera oficial en el siguiente mes de mayo, poseyendo un contrato por los próximos 10 años. Sin embargo, esta nueva competencia poseerá algunas particularidades. Bueno, una de ellas es que la Fórmula 1 anunció que la carrera tendrá lugar en el mes de noviembre del año 2023. Esto es enclavada a la gira de América, que forma parte del cierre de la temporada, donde también está el mismísimo Gran Premio Estados Unidos, aparte de los de México y Brasil. Así la Pegas se instancia de Miami con una prueba puntuable con contrato de cara a tres años hasta el año 2025. Aunque el deseo de la Fórmula 1 será probablemente el de mantenerla por muchos más años, dado su interés de seguir creciendo en un mercado bastante difícil como es el estadounidense. Cabe recordar que el mismísimo nivel del mundial, luego de una campaña bastante interesante como la de 2021, con la lucha por el título entre el neerlandés Max Verstappen y el inglés Lewis Hamilton, y shows como por ejemplo el de Netflix, Drive to Survive, dispararon la popularidad de la Fórmula 1 en este país. De hecho, en el fin de semana de Austin del año anterior, o sea 2021, se congregaron hasta 400.000 espectadores, un récord sin precedentes. Para ello se rumorea que Las Vegas quiere aprovecharlo y tener lugar en un ambiente festivo, más concretamente para el fin de semana del 25 de noviembre, coincidiendo con una acción de gracias, aunque esta conyotura está todavía por confirmarse. Como parte de la espectacularidad, esta nueva competencia poseerá dos circunstancias especiales, será un trazado urbano y será nocturna. En cuanto a la hora, cabe recordar que Las Vegas es un emplazamiento más problemático que otras zonas de Estados Unidos para el público europeo, mayoritario en el segmento de la máxima categoría. La ciudad, por ejemplo, tres horas menos que Nueva York. Sin embargo, la Fórmula 1 parece decidir a celebrar la competencia a las 22 horas de la noche, y en día sábado, y no en día domingo, siendo la primera vez que un gran premio en la Fórmula 1 no se dispute en su tradicional día desde la versión 1985 del Gran Premio Sudáfrica. El campeonato quiere tener su competencia en horario de máxima audiencia para el público norteamericano, pero realizarla el domingo implicaría que en Europa sería ya en terreno el día lunes, el cual es un día hábil, bueno, ya todos saben, así el sábado la Fórmula 1 cumple con el deseo de evitar esa circunstancia en Europa Central. La carrera tendría lugar a las 7 de la mañana porque existen 9 horas de diferencia con el oeste de Estados Unidos y también de tener una nueva competencia nocturna. Bueno, el mundial sumará de esta manera una nueva competencia por la noche, sumándose a otros eventos como los de Bahrein, Singapur, Arabia Saudí, Abu Dhabi. Este se corre entre el día, el atardecer y la noche y Qatar, que va a volver al calendario también en la temporada 2023 y ya de manera permanente. Aparte de eso, también será una competencia urbana, uniéndose no solamente a las ya mencionadas competencias de Jeddah, Miami y Marina Bay, sino que también a Mónaco, Australia, Paco y Canadá. El plan de la Fórmula 1 es que la carrera tenga lugar en la lujosa zona de Strip, la emblemática área metropolitana de esta ciudad. Para ello, se ideó un diseño inicial de un circuito que tiene 6.12 kilómetros, el tercero más largo el calendario detrás de otros como Spa-Francorchamps y Jeddah, hasta con 14 curvas y tres rectas largas en el que los monoplaza van a poder no solamente adelantar, sino alcanzar velocidades de hasta 342 kilómetros por hora, según espera el mismísimo calendario. Así, se darán 50 vueltas pasando por la gran avenida que preside The Strip, por la fuente de Belagio o incluso por el Kessers Palace, un hotel y casino cuyo parking fue el emplazamiento que la Fórmula 1 visitó en Las Vegas con un gran premio con nefasto recuerdo para el campeonato durante las temporadas 1981 y 1982 por el diseño de ese circuito y por el extremo calor que tuvieron que soportar tanto los monoplazas como los pilotos, los conjuntos, entre otras cuestiones. Partiendo de aquella mala base del pasado, no se espera que la Fórmula 1 vaya a repetir una experiencia bastante mala como aquella, sino que el planteamiento es completamente diferente a aquella vez. Entonces, con respecto al nuevo circuito, se pudo leer algunas críticas, aunque habrá que esperar a cómo plasma definitivamente la Fórmula 1 su diseño inicial en terreno norteamericano. Bueno y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.